Y vamos a hablar de uno de los temas de portada, lo que ocurre en las higueras con la preocupación de vecinos y vecinas por las boletas de la luz. Algunos que pagaban 19 mil pesos y ahora pagan 45 mil, les llegó la última factura. Como está ocurriendo en Winkernancón, de ayer hubo movilizaciones, encuentros en la mayoría de las localidades donde hay cooperativas y ya llegaron las boletas. La situación se ha convertido en un verdadero drama, por eso estamos junto al intendente de la higueras, Gianfranco Luchesi. Gianfranco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, mucha preocupación, ¿no? La verdad que sí, muy preocupado. Hemos tenido diálogo con los comerciantes, que son los principales que están sufriendo este tema de los aumentos que se vienen dando a raíz de que se sacó el subsidio nacional. Y eso se ve reflejado en las boletas de la luz y primero está impactando en las cooperativas, porque todavía la gente por ahí habla de este tema de IPEC, porque nosotros tenemos en algunos sectores compartido con IPEC. Pero pasa que IPEC todavía no ha actualizado las tarifas. Va a ser la próxima boleta que se va a gastar con IPEC, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, muy preocupado. Nosotros ya hemos estado con la gente de la cooperativa, estuvimos con el ministro Gil charlando del tema, a ver si había algunas opciones. Se hablaba, se habla de que hay algunas opciones para ver si se puede adecuar también un poco el precio del valor de que IPEC le vende las cooperativas para poder adecuar. Pero bueno, se va haciendo muy complicado. No solamente el caso de la localidad de La Jiguera, sino de la extensa cantidad de cooperativas que hay en todo el sector provincial. A ver, vamos a ponerlos en ejemplo. Nos decían recién, alguien que pagaba 19 mil pesos en la boleta de enero le llegó 45 mil pesos. ¿Qué pasa con la municipalidad? Bueno, en el caso de la municipalidad nosotros venimos pagando 14 millones de pesos aproximadamente y este mes ronda los 30 millones de pesos. Es decir, hay un aumento de por lo menos un 100, 120% en la última boleta. Exactamente. Y eso es un gasto para nosotros. La verdad, eso, para que vos lo sepas, es la mitad de lo que nosotros pagamos de sueldo. O sea, que o pagamos la luz o pagamos la mitad de sueldo. Eso es una locura. Es una locura porque si nosotros, la luz, obviamente, la cooperativa y tenemos muy buen diálogo, no la va a cortar a la municipalidad. Pero de ahí viene el tema de las bombas de agua, el alumbrado público, los edificios públicos. La verdad que es un tema muy complejo. Ahora, bueno, el gobernador ha sacado esto de que se pueda pagar en cuota, ¿no? Pero no es una solución tampoco definitiva. Uno por ahí ve como positivo y lo terminás pagando. Y no, porque lo pagás en cuota y después te aparece en marzo el problema, ¿no? Lo terminás pagando. Pero bueno, uno también espera a que también se pueda mejorar el tema del país, ¿no? Que pueda mejorar un poco y que eso se vea reflejado en que la gente pueda pagar estas boletas. Pero la verdad que se hace imposible. Cuando nosotros vemos en la parte de área social que llegan muchos de estos reclamos, como vecinos que pagaban 15, 20 y hoy en día pagan 40, tienen que pagar 40, 45 mil pesos. La verdad que se le hace imposible. Se le hace imposible y la luz, vos si no pagas uno o dos meses, te la cortan, ¿viste? Y a esto se suma que va a aumentar fuertemente el gas, que están aumentando otros servicios. Hoy internet no es un privilegio, ¿no? Tener internet es una cuestión necesaria y habitual. Hacés todos los trámites, por ejemplo, por internet y también se vienen fuertes aumentos así. Esto es inviable para este bolsillo de la gente, ¿no? Exactamente. La verdad que sí, que se hace cada día a la gente de clase media y de clase baja. Se le hace más difícil llegar a fin de mes. Y el tema de la localidad de Las Higueras es un tema muy particular. Porque nosotros tenemos dos servicios. Tenemos el servicio de EPEC y tenemos el servicio de la cooperativa. Pero bueno, ahí el tema es de que EPEC a la cooperativa le está vendiendo a un valor y la cooperativa lo pasa ese valor en la boleta. No es que la cooperativa es la que decide el aumento de la luz. Ellos directamente pasan el valor que se lo venden a las boletas. Y por eso que se vio reflejado este aumento. Y no en las boletas de EPEC, que seguramente el vecino del frente tiene un valor menos. ¿Por qué? Porque EPEC todavía no ha actualizado. Ellos están cobrando valor de noviembre. Pero bueno, ahora seguramente la boleta que viene lo van a ver reflejado y se van. Intendente, ¿es posible modificar este esquema tributario o estas condiciones que hoy deben enfrentar las cooperativas? Incluso algunos plantearon que dejara de ser una prestación que brinde una cooperativa para que pase a manos de EPEC. ¿Esto se puede realizar? Es un tema muy complicado porque si no, no existirían las cooperativas. Digo, EPEC contrata a las cooperativas para que pueda brindar el servicio de la mantención de las redes. Y eso tendría que pasar todas las redes, no hablo de Higueras y de todas las cooperativas de la provincia a manos de EPEC. Y EPEC tendría que salir a contratar a más personas para que pueda hacer la mantención de las redes y todas esas cuestiones. Por eso es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo que se pueda pasar la red de la cooperativa a EPEC. En algún momento no había una buena relación entre la cooperativa y el municipio. Usted dice que ahora esa buena relación existe, ¿no? En ese diálogo, ¿se pueden encontrar algunas alternativas, digo, de modalidades de pago? ¿Qué puede pasar si una mayoría de los vecinos hoy dicen, bueno, no podemos, no podemos pagar? Mirá, nosotros tenemos un muy buen diálogo con el presidente, con el maestro de Palacio y con toda la comisión. Y ellos vienen tratando de ver alternativas con los jubilados. Es más, tenemos un concejal de nuestro partido, el que está dentro de la comisión. Y vienen viendo alternativas para los jubilados, para la clase más baja, para ver que puedan ellos pagar. Pero bueno, lo otro, ellos son administradores de algo, una bajada de línea que le dan de arriba, ¿no? O sea, le pasan un precio y ellos tienen que vender y recuperar el precio que le están pasando de la venta de EPEC de la luz. Usted me decía, no lo ve como una solución, por lo menos definitiva, poder pagarlo en cuotas. Digo, con esto de utilizar la tarjeta cordobesa y demás. Es una alternativa que ha planteado el gobernador, que dentro de... Quizás para los comercios puede ser una variante, ¿no? Exactamente, que dentro de todo lo negativo, bueno, por lo menos la gente le gusta cumplir. Uno lo ve en el tema de los impuestos, que a la gente le gusta pagar y cumplir. Es una alternativa para la gente que quiere seguir cumpliendo. Digo, por lo menos dentro de todo lo negativo, el gobernador ha podido plantear esta alternativa. Pero tampoco es una solución definitiva, obviamente, porque la gente se te va a ir acumulando cuotas y no podés estar todos los meses pagando la luz en cuotas. Pero la verdad que es una locura pensar eso, pero la gente yo creo que agradece que por lo menos han puesto el gobernador de la provincia y el banco de Córdoba a predisposición para poder plantear esta alternativa. Bueno, lo saco un segundo y antes del cierre quería preguntarle también del tema de la seguridad. Se están haciendo grandes operativos entre Río Cuarto y Las Higueras, con Policía Federal, con la Policía Provincial, con agentes municipales. ¿Les preocupa, y sobre todo en este contexto social, la seguridad? La verdad que sí, a uno le preocupa mucho. Es más, ayer se hizo viral en las redes sociales mías de que estamos ahora en la modalidad de dejar expuestos, por lo menos en la localidad, a quienes son los que podemos agarrar con cámaras y están haciendo hechos delictivos. La verdad de que... ¿Usted los ha empezado a publicar ahí en las redes? Ayer empezamos a hacer eso, la verdad que copiamos un poco lo que ha hecho un amigo intendente de Bernardo Tuerto, Chareta, que la verdad, por lo menos poner a predisposición eso de que la justicia sepa, porque la policía y la localidad, la verdad que en el pueblo los conocemos todos, sabemos los vecinos, la policía, la patrulla, saben quiénes son los que hacen estos hechos. Entonces, por lo menos nosotros los dejamos expuestos, ahora nosotros hemos comprado sin cámaras, estamos armando el centro de monitoreo, por lo menos para desde el gobierno municipal poder tener unas alternativas para aportar en el tema de la seguridad. Por ahí, mucho en el contexto social, se habla mucho de que la gente humilde o la gente de clase baja se la estima de decir que roban por hambre. Yo le digo que yo lo veo en la municipalidad, el que roba no es que sale a robar por hambre, eso es una realidad. La gente humilde que hoy en día está pasando un mal momento, sale para ir a trabajo. Entonces, por ahí hoy en día los hechos delictivos son de gente y personas que se aprovechan de la situación. Y estamos tratando nosotros de colaborar. Ahora, bueno, hemos sido el quinto municipio que se ha adherido a la ley provincial de seguridad, que la verdad nosotros tuvimos el otro día en la reunión con el gobernador y lo vi muy preocupado, tanto a él como al ministro, y la verdad muy enfocado con esto de la ley, que por ahí uno se piensa que la ley es adherirse, que te manden móviles, que te manden cámaras, no, ahí va a haber capacitaciones. Bueno, en Córdoba ya lo pusieron en funcionamiento. Así que estamos trabajando, estamos muy preocupados y los veo a todos preocupados. Hoy en día uno lo ve en Río Cuarto y uno analiza que están en medio de un conflicto electoral. Yo los veo preocupados tanto a los candidatos del oficialismo, a los candidatos de la oposición. Aparece siempre en el tope, ¿no?, de la preocupación para la gente. Es una preocupación real, es una preocupación real que tenemos que ayudarlo entre todos. Por eso ahora, bueno, nosotros hemos tomado esa decisión. Cada vez que tengamos un hecho delictivo y que podamos tener imágenes... ¿Lo van a escrachar a través? Los vamos a dejar expuestos, los vamos a dejar expuestos en las redes sociales para que el vecino sepa tal persona, tal persona que vive en tal lugar y es un hecho delictivo en tal lugar. Por lo menos a lo mejor de esa manera podemos no solamente colaborar con la justicia para que tengan identificado quiénes son, sino que también para que los vecinos estén alerta de quiénes son los malvivientes que nos están robando la intranquilidad a los vecinos del pueblo. Intendente, muchísimas gracias por haberse acercado. Vamos a seguir naturalmente estos dos temas, tanto la de la seguridad como la electricidad. O sea, dos temas que hoy están naturalmente en la preocupación de todos los vecinos y vecinas de La Ciguera. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Quédese que están los goles de arriba. ¿Estuvo ayer? Estuve ayer, estuve ayer. Ahí los vamos a ver. Muchísimas gracias. El intendente Gianfranco Luchessi, las boletas de la luz. Uy, cómo vinieron allí en La Ciguera con las cooperativas. Vamos a ver.